Misión de rifle de asalto. Justo ahí hay algo. Misión de rifle de asalto. Muchas municiones para rifle. Ladrillo. Otro camino no hay. ¿Y ese? Creo que hay algo allí. ¡Oh! Es horrible. No está. Se fue. ¿Dónde ha ido? No. No sé, pero se fue. No está. No. 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 No, por aca venimos, me estoy volviendo para atras. Ya termino el camino. Un ladrillo. Vamos a usar esto. Vamos a ver, emisiones. Vamos a ver, emisiones de pistola. Vamos a ver, emisiones de pistola. Vamos a ver, y al final nos quedamos sin lugar. Y vamos a ver una hierba. Tiene tres. Damos tres y tres. Tiene tres. Vamos a tope de munición, 64. 64 de rifle asalto. Full por la munición de rifle. Vale. Buah, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No hay nada. Creo que he visto algo. No, no hay nada. No, no. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué susto me pegó! No hay nada. Pero que bárbaro. ¿De dónde salió? Es una completa locura. Sí. ¡Qué cagazo me pegó cuando cayó! ¡Dios! Me pegó un cagazo bárbaro. ¿Qué era esa cosa? No lo sé, cariño. Mantén los ojos bien abiertos por si hay más. A mí me preguntan. No. 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Se escuchó algo. No hay nada. ¿Y dos cajas? Hay algo en la vuelta, por acá. Ah, es el generador del... No se ve nada. Ahí está. No se ve nada. Son... No son tan feos y rápidos, pero no tan... No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Bueno, ya estoy perdido. No se para donde ir, para acá, para allá, para donde... No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Pichimundo. Parecía haber... Ay. Parecía haber visto algo peor que yo. Tétrico el bosque. Un baúl. Muy bien. No se ve nada. 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 Pero... Tampoco estamos para estar recorriendo todos los rinconcitos del... Seguro nos habremos pasado algún emblema por ahí. Por fin, un claro. Un claro. Un oscuro. Por acá podemos entrar. Que es lo mismo que entremos por la puerta. Hay un baú. Uno de estos. Y un cajón. No, 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 no. La ventana. Bueno. Bueno. Seguimos investigando un poco. Acá. Nada. Vamos a curar a la nena. Está un poquito tocadita. Ya estamos a full. Entremos. Esos engendros tenían los mismos síntomas que el uroboros. ¿Obarrobo? Es un virus que unos tipos muy malos usaron en África hace unos años. La pregunta es, ¿cómo ha llegado aquí? Sí. Buena pregunta. No hay nada. Creo que puedo romper el candado. Bueno. Vamos a probar esta puerta primero. Patas. A ver. Pues no. No estoy colocando una olla. Podemos ver. No hay nada. No hay nada. Unimiento de pistola. No, figura como que está muerta. Espacio. Tenemos otro archivo. Es el diablo. Pinta feo, pinta feo. Bueno, nada más. Es el diablo. Yo no sé por qué opino que esta nena es... Es justamente el diablo. Pero bueno. Mientras que esté de nuestro lado, no hay problema. Hay más, escóndete. Mientras que agarre esto. Pues... Como lo toco. Ajá. Y a la parrilla con los dos. Sí, sí. El fuego los mata... Al toque. La nena está con un ladrillo en la mano. Aparece algo... Y ya... Busca... Un ladrillo. Y esto... Me da la vuelta. Vamos a ver si no hay nada. Realmente no hay nadie adentro. Pasitos. Por acá es la salida? O por acá. ¿Cuál de las dos? No sé por cuál viene, porque... Por ahí salimos por uno y ya no podemos volver. Por acá entraba esto. Los pasitos. Y ahí hay un... Un agujero. Así que es muy probable que ella se meta. Sí. Natalia. Guapa, guapa. Uh, qué alto que está eso. ¿Cómo llego ahí? Planta verde. Ah, ha entrado la puerta. Fácil. Vamos, Barry. ¿Qué pasa? Espacio. Ah, tenemos que traer el... 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 El cajón este. A ver. Mi amor. Permiso. Gracias. La jaula. Muy bien. Eso es mejor. Si? Qué bueno que entramos acá primero. Las salidas por el otro lado. No. 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 No hay que mirar bien porque no es como Moira, es un poquito menos... Eh... Con la linterna es como que brilla más. Uy. Ahí vamos. Ahí vamos. Si, si. Y el de Carator. Acá hay una botella vacía. Y alcohol. Y se fabrica bombas combinando botellas vacías con varios objetos para combinar. Si. Perfecto. Mapa. 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 Lo habíamos agarrado antes el mapa, no? O sea. Acá está el banco. Y esto es... Misión. Torniquete. Muchas cosas empezó a dar de golpe. Esa cosa es que se venga algo feo. Tenemos recarga rápida a nivel 1. Capacidad 6. Veamos. Una cosa. Primero voy a probar algo. Ehm. Ajá. Botella vacía. Combinamos. Más pólvora. Alcohol. Ah. Podemos hacer las dos cosas. La explosiva. O la... O un molotov. Vamos a hacer molotov porque quemó al bicho bastante bien. Vamos a pasar esto. Tenemos bastantes municiones de... La metralleta. Del rifle. Del rifle de asalto. Munición de pistola. Munición de rifle de asalto, rifle de asalto, rifle de asalto. Uff. Si. Justamente era lo que quería ver. Entonces. Vamos a... Ehm. Quitar. Dice X. Quitamos. Y quitamos. Nos vamos a esta. Vamos a quitarle esta. Tiene tres lugares. Eh... Daño. Nivel tres. Ponemos. Capacidad. Y recarga rápido. Ajá. Me gustó. Me gustó. Tenemos muchas munición de esa... De esa arma. Y si no encontramos con algo grande. Es mejor usar esa. Y... Levantar. Todo lo que se pueda. Perfecto. Potencia de disparo. 123. Cadencia. Capacidad 39 bar. Creo que está. Perfecto. Para mi gusto. Está muy bien. Bueno. Vamos a cambiar. Vamos a ver si ella no ve algo raro. Agachada. Supuestamente tenemos rango de visión. Pero no se ve nada. Ni un bichito ni nada extraño. Si. La torre está más adelante. Si. Veo. La veo Barry. Pero entra la torre. Nosotros seguro que hay algo. Por eso tanta munición. Nada. 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 Un ladrillo. Otro ladrillo. Otro ladrillo. Y eso. Me da mala espina eso. Como que vamos a tener que... ...hacer algo con esto. Es grande el lugar. Es muy grande esta parte. Ahí hay gente adentro. No hay gente... ...hasta. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay gente. Bien, aun menos. Yo me callo y hago silencio como si fuese que... ¿Qué me van a escuchar? Hay algo ahí, ten cuidado. Aparentemente está del otro lado de la pared. Sí, del otro lado. Acá se puede salir. Y acá también se puede salir. Si se está mirando para acá... No se distingue si está mirando para acá o está mirando para acá. ¿Y bueno? ¿Vamos a salir? Justo estaba mirando para acá. Gracias cielo. Si tu visión cheteada, no sé qué vamos a hacer. Nada más por acá. Puertas por todos lados. Ahí salimos afuera otra vez. Ahí hay algo. Bien. Un rubí. Un rubí. A ver o Harry. Vendrá un poco acá porque... Uh, me confundo con... Giro rápido. Y sí. Ahí por donde entramos. Seguimos por acá. Ahora esta es la parte de la reja. Esta chica tiene algo raro porque no nos curamos. Consumimos una hierba verde y al ratito ya está... Parece que acá empieza el baile. ¿Eh? Corrienta. ¿Dónde está el generador? Allá. ¿Dónde está el bicho? Muy probable que donde esté el bicho. Vamos cielo. Vamos cielo. ¿Esta puerta de esta habitación no habíamos entrado? Si, si. No. Oh, cuantas puertas. Y si, el generador está... Donde están los bichos. Vamos a seguir el cable. Este. Este le tengo malas pinas. Hay muchos ruidos raros. El cable sube. Ay, ay, ay. No voy para entrar por acá. Ahí le pide barrio para entrar. Bueno. No queda otros. Vamos. Si. Genial. Vamos a tener que destrozar esa puerta. Oh, mierda. Vamos a estar aquí. Es tan fácil toda de ganar un globo. Vamos a estar aquí. Vamos. Uh, justito. ¿Estás muerto, no? Ah, sí. Qué reacción tardía la música. Cóctel bonito. Hay algo ahí, ten cuidado. Creo que hicimos muy bien en... ...en levantar el fusil, el rifle de asalto. Como para salir rápido. Pero Barrio recarga. Vamos a ver si no hay nada dentro. Parece que no. Parece no haber nada dentro. Pero las apariencias engañan. Generador. Y al tocar este generador se va a armar. Parece que no había algo. Ahí está. Todo pasillo. De hecho, debería hacer funcionar la grúa. Vamos, cielo. Bueno, los controles de la grúa están allá. Tenemos que volver a pegar toda la vuelta por adentro de la casa, para llegar allá. Como si tenemos suerte, todos los que matamos anteriormente eran los que tendríamos que haber sufrido para pasar. Si, parece que todos los que eliminamos eran los que aparecieron. ¿Quién es el maestro de llaves, eh? Vamos, de prisa. Grande, Barry. Ok. Debe ser complicado trabajar con esa grúa. Porque si el activarla, ella se estrella contra la pared. Contra el portón. No, salí. No hay nadie. Era lo único. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Saben, que hay nadie. Como si hay nadie. O sea, el secreto es pegarle en el punto. En ese punto Ahí Encima a mí ya lo dije Voy a buscar el ladrillo otra vez Cuantos son Ardan, ardan Arde porquería Bueno No, no jodas Qué grande Barry, la terminó como un héroe ¿Usted está bien? Sí, sí La terminó como un héroe este bar A ver, dos X No hay nada Bueno Bueno Toca irnos Ah, acá está la torre Ya estamos Prácticamente Original Bueno Ha sido un atajo bastante largo Sí Cuanta razón Vamos a ver si hay algo Y sí, terrible vuelta nos pegamos Solo para llegar acá No Nada Vámonos No Nada Tenemos el banco, tenemos nada, nada por aquí, nada por allá, estamos bastante estocados, a ver, vamos a curarnos los dos, perfecto, pero ella sigue con las manchitas que, las manchas de sangre en la pantalla, no es que se cura por completo, es raro, no, no hay nada, las chicas tampoco están, las chicas tampoco están, así que nos toca entrar aquí, nada por dios, es que no me escucha nadie, le cago en la puta, es ella, es mi niña, ¿ha habido suerte Moira? Nada, este cacharro está roto, vale, pues vamos al bose, mierda de tecnología, lo mismo digo, esto es de hace seis meses, por dios Moira, ¿Tu hija se llama Moira? Sí, ¿por qué? Eh, eh, ¿estás bien? Moira, ¿está muerta? ¿Cómo? Próximamente en Revelations 2. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Necesito que me lleves, ¿puedes hacerlo? Pero, si nos han infectado con algo. Os lo recomendó, lo prometo. Es aquí, el base. No tengas miedo. Así que has venido, sabidur. Nos largamos de esta puta isla. Y bueno señores, parece que ha terminado el episodio 1 Siguiente episodio, Contemplación Y bueno, toca esperar Hoy es domingo, sale el 4 de marzo Así que estamos ya a poquitos días del segundo episodio Me gustó mucho estos dos capítulos que jugamos, estos dos episodios O sea, en realidad el primer episodio Pero la parte de Krieger con Moira y la parte de Barry con Natalia Tiene la misma jugabilidad que el Revelación es 1 Pero ese tema del cambio de personaje, el modo de esa especie de cooperativo Le da un sabor más especial, digamos O sea, le da el toque, el toque que le falta No me inspira confianza en Natalia Si abre el talete rojo, no me inspira en nada confianza Así que esperemos que no sea la protagonista del último episodio De... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el último episodio Si era Mutación o algo así Mutación creo que era Así que bueno señores Aquí finalizamos el capítulo 5 del Let's Play Y el fin del episodio 1 del juego Así que esperaremos al episodio 2 Capítulo 1 Nos vemos entonces Chau chau